¿Qué es el festival de las ruinas del Castillo de Galanda? La valoración es muy positiva, estamos muy contentos, muy satisfechos y sobre todo también de la participación de la gente en esos debates y en esos foros que se producen después de las predicciones de las películas. Bueno, el Ayuntamiento de Galanda, Alberto Herrero, me habló conmigo, me pidió que regresara otra vez a la dirección de este festival. Es mi pueblo, el festival lo cree yo, ¿cómo le voy a decir que no? Y además, uniendo Galanda y la figura de Buñuel, aquí estoy poniendo mi ilusión, mis conocimientos, mis amigos para sacar adelante este proyecto y hacer del Festival Internacional de Cine de Galanda, unido a la figura de Buñuel, un hito a nivel internacional, como ya empezaba a ser cuando dimití. Soy uno de los tres o cuatro sobrinos sobrevivientes en estos momentos y entonces pues no, me toca en suerte el ser en cierta forma depositario oral de la única persona que en esos momentos fue conocida. Es decir, de todos los que estamos aquí, el único que he conocido y tratado a Luis Buñuel fui yo y bueno, me tocó en suerte y entonces pues hay un cierto peso, hay un cierto background de orden familiar, hay una tradición oral, hay una experiencia personal, directa y bueno, pues entonces estoy seguro que mi tío habría soltado una gran carcajada, le habría gustado ver este panorama semejante al Atlas del Tolocha adelante, en fin, los restos, las murallas del Castillo Árabe, lo alto del pueblo, pues hombre, el encaje en el paisaje natural. La obra de Luis Buñuel es muy conocida en México, hay películas que son fundamentales en la cinematografía mexicana de Luis Buñuel, entonces bueno, la relación entre México-España-Buñuel, México-Calanda-México es muy potente y con el festival se fortalece cada vez más. Pues mira, desde inicios del festival ha habido una presencia mexicana constante y en este año incluso hay dos películas, pero lo que queremos es a partir de este año fortalecer esta presencia, esta participación, queremos incluso que haya una jornada, estamos impulsándola junto con el ayuntamiento, junto con Javier, para que haya una jornada dedicada a México, donde haya cine mexicano, donde haya otro tipo de expresiones vinculadas con la cultura y con el arte mexicano, entonces bueno, la oportunidad es inmejorable para seguir fortaleciendo los vínculos y que el cine siga siendo el pretexto para acercar a nuestros dos países. Pues trabajo en Condenas Traveler, que es la mejor revista de viajes del mundo, y bueno, queríamos acercar un poco, nosotros apostamos siempre por un turismo diferente, como una mirada más sosegada sobre el destino, un viajero más calmado, más vinculado, y pues Calanda es un destino perfecto para esto, porque tiene una carga cultural súper importante, es un destino algo inesperado, así en principio, pero que tiene muchísimo potencial, y bueno, el vínculo este con Buñuel y con su historia, con su cine, nos parece súper interesante. Bueno, pues ha sido un festival, yo creo que con una programación que con seis películas hemos intentado abarcar muchísimo, hemos tenido tres películas dirigidas por mujeres, tres óperas primas, nada más y nada menos, tres estrenos en España, una película experimental, dos documentales, en fin, con seis días hemos intentado abarcar bastante. Con ganas de continuar, este año ha sido un punto de inflexión dentro de lo que era el festival, lo hemos traído aquí a las ruinas del castillo, tenemos nuevo director, Javier Espada, a quien yo agradezco profundamente que haya querido volver a apostar otra vez por su municipio, tenemos ya muchas ideas, estamos trabajando también, entendemos que este festival es clave y fundamental para el desarrollo turístico y cultural del municipio de Calanda, y la verdad es que a fecha de hoy, y todavía sin haber acabado en este festival, pues como digo, ya estamos trabajando intensamente en el próximo festival de Calanda, que, lo digo sin error a equivocarme, va a ser un festival que va a llamar la atención.